Así que allá van mis saludos para ti y para todos los guerrilleros y guerrillas de Norteamérica en inglés Ok, allá voy Bueno, si lo habéis entendido, mejor lo voy a traducir en español Bueno, he querido decir gracias mi amigo Les Col Y saludos a todos los guerrilleros y guerrilleras de Norteamérica Y siempre a por ellos, que son pocos y coberces